Buenos días, otra vez volvéis después de la gran victoria de Ponferrada a Lua, a defender ese primer puesto. Sí, volvemos a casa, donde este año nos estamos haciendo fuertes, y queremos seguir con esa racha, en esa línea, intentar hacer esos tres puntos que conseguimos en Ponferrada, donde el equipo trabajó mucho, y con ganas de que llegue el partido, de encontrarnos con la afición y de intentar sacar otra victoria. ¿Consideras que la victoria de Ponferrada es un poquito la confirmación del buen momento del equipo? Porque era un campo realmente complicado. Sí, llevamos semanas donde nos estamos encontrando bien, estamos siendo sólidos, fuertes, que siempre hay que empezar por la parte defensiva, ser un equipo que le cueste, que le encajen, y seguimos trabajando día a día, duro, corrigiendo las cosas que tenemos que corregir, mejorando y siguiendo haciendo fuertes en lo que estamos haciendo bien, y bueno, ese es el camino. ¿A la sensación, desde fuera, que es un equipo que si es capaz de mantener la puerta a cero, tiene prácticamente los tres puntos en el bolsillo? Sí, como te digo, al final, en esta categoría, pues bueno, mucho se consigue dejando la portería a cero, como dices, y bueno, estamos en ese camino, trabajando bien, y bueno, pues a raíz de ahí intentar materializar las ocasiones que tengamos. Como decías, estamos muy fuertes, 30 puntos de 36, eso supera casi a muy fuertes. Queremos seguir con esa racha, seguir en esa línea, donde sobre todo también la afición tiene un papel fundamental, donde nos apoyan, sentimos el cariño, y bueno, esperemos que este sábado también sea así. ¿Tiene el Leganés, un equipo que parece que también está atravesando un mundo? Todos los equipos son complicados, en este caso nos toca el Leganés y no va a ser menos, al final es un equipo que empezó la liga un poco dubitativo, pero a la medida que ha pasado el tiempo ya se ve el potencial que tiene como grupo, individualmente, y bueno, va a ser un partido que va a ser muy competido, donde seguramente se decida por pequeños detalles, y hay que estar concentrados e intentar llevarnos la victoria que para nosotros sería importante para seguir ahí arriba. Tal vez por eso hay que utilizar un poco el método que estáis utilizando, tener paciencia, saber que el partido acaba en el 90 ahí. Sí, va a haber momentos que nosotros nos encontremos mejor, que nos encontremos peor, ahí nos vamos a tener que hacer fuertes como nos estamos haciendo estos últimos partidos, y bueno, pues como te he dicho, las ocasiones que tengamos, intentar materializarlas, y bueno, creo que va a ser un partido bonito. ¿Qué importancia le das a estas alturas de la temporada a ocupar el primer puesto en su partido? Siempre que estás arriba, siempre es bonito, tenemos que intentar disfrutar del momento, de la situación, sabiendo que queda mucho, y únicamente pensar en Leganés, no ir más allá, creo que sería un error pensar en demás partidos teniendo el Leganés, en el que va a ser un partido muy complicado. O sea, eres más de filosofía partido a partido que mirar a la hora. Sí, bueno, al final la experiencia, la poca experiencia que tengo, me dice que hay que mirar a corto plazo en el siguiente partido, y en este caso es el Leganés, centrarnos en intentar hacer un buen partido y seguir ahí arriba, que como te he dicho antes, es importante para nosotros. El año pasado viviste toda la temporada, ¿cómo ves al equipo de esta temporada comparando con el de la pasión? Pues le veo con cosas muy similares, al final llevamos trabajando con este staff año y medio, y bueno, creo que hemos cogido muy bien los conceptos que nos pide, el equipo trabaja día a día, nos metemos caña entre todos, creo que hay un buen grupo donde hay una rivalidad sana, y bueno, creo que eso luego se traduce en el campo. A nivel personal, hay un dato que realmente llama la atención, y es que eres el jugador de la plantilla que más minutos ha disputado. Normalmente sueles ser el portero, pero eres el jugador que más minutos ha disputado. ¿Eso quiere decir algo? Bueno, contento, contento de estar aportando el equipo, de tener minutos. Al final un jugador lo que necesita es tener minutos para coger confianza y así demostrar el potencial que uno tiene. Y bueno, la verdad que agradecido, sigo trabajando día a día, que creo que es lo que me ha llevado hasta este momento, y bueno, seguir trabajando fuerte, que es lo importante. ¿Se da la sensación de que estás muy cómodo en este equipo? Sí, he encontrado una estabilidad, como la pregunta anterior que me has dicho, al final la confianza del entrenador pues también te da mucho, y bueno, me estoy encontrando bien con todos los compañeros en el equipo, y bueno, la verdad que estoy muy contento. Y tienes a la ficción metida en el bolsillo. Es que tu nombre se oye mucho de Nicurón. Sí, bueno, yo intento devolvérselo siempre con trabajo en el campo, defender el escudo hasta el final, desde el minuto uno hasta el noventa, y bueno, será así siempre que me ponga esta camiseta. Y nada, darle las gracias también porque el cariño pues se nota, lo recibo, y bueno, como te he dicho, es el intento de devolver fin de semana, hasta el fin de semana. Nos tienes acostumbrados a los goles, o las que hay que meter, yo no sé cómo lo haces, pero ya metiste uno esta temporada, ¿cuándo vamos a ver el siguiente? Bueno, ya la zurda ya ha salido, queda a la derecha. Bueno, sí que es cierto que con respecto al año pasado pues no estoy teniendo esa fortuna de cara a gol o de asistir, pero me quedo con el trabajo del equipo, con el mío también individual, muchas veces pues se necesita una pizca de suerte, bueno, quizás este año no estoy teniendo esos números como el año pasado, pero sí que estoy teniendo esas situaciones igual de poder asistir o tirar, y bueno, ya entrará, espero que sea pronto y que sea este fin de semana. Público, importante, sábado, seis y media, buena hora, vosotros notáis, ¿no?, cuando el campo está lleno y cuando la gente aprieta. Sí, como te he dicho, al final parte de esos 30 puntos de 36 es gracias al público, notamos el aliento, notamos el cariño y creo que tiene que ser así hasta el final, tenemos cuatro meses y medio por delante donde tenemos que mantener esa racha en casa, de hacernos fuertes porque creo que es lo que nos va a hacer estar ahí arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!